Seguramente esta es una de las obras más importantes de su gestión. La de los gasoductos es una de las más importantes, sin duda. Y el impacto que tiene el gasoducto de Gran Rosario, sin duda es una de las obras más esperadas y de fuerte impacto en Rosario y el Gran Rosario. La posibilidad de incorporar un mayor volumen de gas, de poder estar llegando con este gasoducto, no solamente va a beneficiar a Rosario en lo que es el impacto de expansión de más de 30 barrios, casi 100.000 usuarios nuevos, es uno de los números importantes porque son usuarios de familias, son usuarios industriales y que beneficia a toda la región, desde aquí donde estamos, desde Roldán hacia Logradora Funes, donde va a terminar la primera etapa, son unos 17 kilómetros, y desde allí hacia Rosario para incorporarse y sumar gas a todo lo que es la estructura actual. ¿Qué permite esto? Esto que se ve acá atrás, en medio del campo, con esos caños enterrados, es lo que va a permitir que muchísimas familias rosarinas puedan estar teniendo gas domiciliario. A lo que existe, tendiendo la posibilidad de crecer fuerte en redes, es algo que ya pueden comenzar a hacerse y seguramente en los municipios de Gran Rosario se va a empezar a trabajar con litoral gas para las habilitaciones de que se pueda estar expandiendo la red domiciliaria. No solamente es un beneficio importante para la industria, por la baja de costos, importante para las familias, para el ahorro del presupuesto familiar, sino generación de empleo. Generación de empleo que va a, no solamente la obra en sí que estamos haciendo, sino la que comienza después, que son todas las redes domiciliarias. Mirá, octubre tiene que estar marcando la finalización ya de la primera etapa, de los 17 kilómetros de esta estructura. Automáticamente allí se inicia el tendido hacia Rosario, en un plazo similar al que tenemos hoy en ejecución, con una ventaja sobre esta primera etapa, porque el 100% de la cañería de la obra ya está.